¿Ya estás en el Moloco? Es correcto, estoy en el, estoy en el Viene, 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 viene weiß 2 Sí, vi un chistosillo, güey Allí va para abajo el vato Ay, güey Se sacó de onda, güey De gusto, güey, se me suena Se va por ti el vato, güey Tomala, güey Se vale sobar, güey ¿Suales a bar, compadre? ¿Suales a bar, güey? ¿Suales a bar? Jajaja Anda rompiendo perteciles A ver, déjame cuenta en mitad, güey Hijo, tú se me pega, güey ¡Tente, tente! Otra vez, güey ¡Ah! ¿Te pegaste a su tablo, güey? No, es que está en la boca, Beto ¡Suales, puto! Jajaja ¿Qué establas? ¡Es la mera gente, güey! Ya me pino, güey Vamos a atacarlo Sí, ya, guau, güey Me vio que vete, güey La pinche cabeza, güey, en mitad ¡Ahh! 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 ¿Dónde está? Aquí, güey En el caos de otra idea ¡Ahh! ¡Ah! ¡Se me sacudió! ¡Calma! ¡Está rompiendo todo el bato! ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Porque ven a este wey comiendo! ¡Quédate! 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 ¡No viene nadie, wey! ¡No es culo, wey! Bueno, acuérdate, wey. Déjame ver aquí. ¡A vos madre, wey! ¡Ja, ja, ja! ¡No, me dio un chingo el pecho, wey! No sé qué sea, wey. Gente, que a mí me dolió, pero porque como que comí una salsa, wey, y no me podía dormir. Pero empecé a gastritis y se me tomé una... En ese mismo momento me tomé una... Genoprosol. Y se me quitó, pero no inmediatamente, wey. O sea, el siguiente día amanecí normal, wey. Pero sí era gastritis, pero sentí bien gacho. Es un nardo en todo el pecho, wey. A ver, wey, déjame me voy a tratar de meter en la gaveta, wey. Aquí estoy yo, wey. Hasta estaba detrás de mí. Aquí estoy, aquí está, aquí está la gaveta, wey. Estoy en la gaveta, estoy en la gaveta. Vete derecho y luego a tu derecha. Estoy en esas gavetas, wey. ¿Esas? En esas, en esas, wey. Sí, wey. En esa, en esa. No, en esa, en esa, en esa. No viene J2, wey. Está castellando la bruja, wey. Bueno, entonces hagas el motor, wey. Hay que defender el cero, wey. Por acá siempre uno, por acá este lado, no, vente, vente Creo que ya lo hicieron, güey Sí, este ya lo hicieron, güey Me va a soltar el del fondo, güey Ah, hay uno arriba, güey Vamos, güey Parte nueva, güey, aquí arriba Ah, ¿de quién, güey? ¿De nadie, güey? Ya, por las brujas, güey Ah, vi que las brujas se van a reatar, güey, yo creo que sí se escapó, güey Sí, güey, ah 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 ¿Aca hay gavetas o no, güey? Yo creo que abajo, güey Ah, pero vamos a tratar de avanzar en esto, güey Ah ¡Tinga! Están bien cagasso a todos, güey Ah Ah, te va a venir pa' acá, güey Ah, no, ah Voy a detrás de ti, voy a detrás de ti Ven atrás de ti No, 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 no Pelijoto No viene No, no, es el motor Que acá ya se modifican las gavetas Lo que puedo hacer es que si viene para acá Me dejo pegar aquí en la escalera para bloquearlo Y tú te vas a esconder Y yo me paso para allá No es que venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Cargando, cargando, cargando Venga, venga, venga Se vio un chistosillo, güey Tinga, venga, venga Taza en mi, güey Jotto se metía en la pinche mano Machona, Jotto Aaaaaaaah, aaaaaaaah Ay, la pendeja, güey Y le voy a el motor, güey El que lo deja es la pendeja, güey Deja una spray, güey, el pedo No me salve wey Wey, estamos de arriba Este güey ya me vio wey Ah no, te estas persiguiendo wey Gira wey pinches ventanas las saltas de hueva wey Sabe que no wey este Salta las ventanas con madrano, el mio no wey Como que tiene truco wey, sabe no? Lo pego arriba, pego arriba Si, voy por ti güey Y ahí está el girotazo, el Gotto ¿Pero este no está hacia acá güey? Si dale 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 Ahí, 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 ahí Cargando, 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 cargando Está mirado Undale, putz! jajajaja a menos wey ah se ennojo wey se ennojo o de poco me la pega wey que pedo ah se fue para la orca el vato wey ahhh se puede desquitar con si wey de puro pedo wey osea apenas la cargo y le pegue te parece que no la va pegar no? si mento toda wey hasta la esquina bueno voy al moto que estamos el de arriba wey esta el nuevo wey ay wey ya estas en la pendeja wey donde estas wey si wey no pues en ese motor wey no yo los agarre wey voy para ahi ahorita wey no estoy viendo un cofre wey jajajaja ahhh este wey va a empinar wey la cague wey voy wey vente derecho 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 yo te curo dejo el vato wey no el foto se rezo wey si si pero pero ay calmate wey ahhh ya chingas ay hay de paraca este wey wey si wey si wey No, pues se fue con la pinche brujis, wey Me andaba haciendo motor, wey, ya no lo hizo, wey Ah, espérate, espérate, espérate Ay, espérate, espérate Ay, no se asomate, wey, para que te vea, wey ¿Te vio? No me vio, pero creo que así ya me va a ver Baja, baja, baja Vaya, baja Vaya, baja Estoy cargando, cargando ¿Dónde estás? Listo, en la que en esa, vete, wey En esa mero No, se fue, wey, se fue para seguir No, el wey agarró un monte, wey Vamos a montar el cargillo, que? Vente, vente, vente Cargando, 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 cargando ¿Dónde estás? Ay, wey No, ya sé, es que, wey, te viste, te viste mi novio, wey, te mamaste, wey No, ven a empinar a mí, wey Ni creas, wey, que está ahí por ti, wey Espérate, espérate Vente a tu izquierda, tu izquierda, tu izquierda Para que me encuentres a mí, wey, a tu izquierda Dale, 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 dale Tu izquierda, tu izquierda, tu izquierda No, no, me fui por otro lado, wey Ah, me empinó, wey Regresate, regresate, regresate Devolvete, 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 güey Ahora dije que lo sorteamos a chingar a su madre, güey Salete culo de pedo, güey Viene, viene ¡Tú arroba, güey! Ahí viene, 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 viene ¡No, güey! ¡No, güey! No, viene, no viene, güey, no viene No viene, no viene Pero, güey, si te lo creo que fue a los motores Ah, se puede apagar, se puede apagar la ruca, güey ¿Qué piso, güey? ¿Qué pasó, güey? ¿Estás cayendo? ¿Qué? Como que se vio, como que hizo algo, güey, muy bien Ahí viene la ruca, ahí viene Esta está muy obvia, güey, vamos arriba, mejor allá No, no, güey, es que viene la chino para acá, güey, viene la chino Ah, se le empinaron Ah, venía, güey Foto No, no viene Ya, güey, ya me veo, güey Voy, 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 voy Voy, 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 voy ¡Córrelo, córrelo, córrelo! ¡Uy! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! ¡No, güey! ¡No! ¡Ah, le echó la falta! Tengo el pinche motor por pendejo, güey Tengo turbo, Joto. Tengo turbo, güey. Tú sabes, güey. Tengo el pinche turbo, güey. Párale, por Joto, cabrón. Acá está arriba, bueno, ahí va. Ahí viene, güey, ahí viene, güey. ¿Te estás siguiendo, güey? Yo creo que sí, pues se va a empinar, güey. Es una chubia. Sí, el bato anda arriba. Vete, 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 vete. Anda arriba el bato, güey. La bruja se anda abriendo la puerta de aquí abajo, güey. El güey, ¿cómo se quedó? Vete, vete lejos, vete lejos. Viene para la puerta de acá, güey. O sea, ya lo hiciste, güey. Estoy saliendo el pinche coclato de la curación, güey. Bueno... Hay que hacer el último, güey, el gran final, güey. Pues le están abriendo la puerta, güey. ¿Pero dónde estás tú, güey, para hacerle la gran final? Hay la puerta que van a abrir, güey. Ah, bueno, ahí está la puerta. Ya la vi, güey, ya la vi. Está medio abierta, güey. Está el totem aquí de la curación, güey. Bueno, voy para esa puerta, güey. Estoy en la parte de abajo de la casa, güey. Estoy en la parte de abajo de la casa, güey. Ya la abriendo, ya la abriendo, ya la abriendo. Ah, no, no. No estoy en esa, estoy en otra, güey. En la orca, en la orca, en la orca. En la casa, abajo, güey. Por enfrente, güey. Ya estoy en la orca, güey. ¿Abajo en dónde, güey? ¿Aquí? En la parte frente de la casa, en la parte de la casa, güey. Voy, 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 voy. O sea, aquí. Andale, aquí, mero, güey. Mete, mete, mete. ¿Para dónde está la puerta, la...? No sé, no sé. Ahí la puerta está enfrente, güey. Ahí está enfrente, güey. A mi lado, isque. ¿Ya lo viste? ¿Sí lo he visto o no? Ahí está enfrente, es correcto, güey. ¿Ese pendejo, güey? Ya no vino, güey. Métete ahí, métete ahí, métete. Ahí viene, 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 viene. ¿Ya te vio, güey? ¿Ya te vio, güey? Déjame llamar su atención, güey. A ver, Jota sabe, güey. ¿Sí te vio, güey? ¿Sí te vio, güey? Bueno, vente ya, güey, vámonos, güey, entonces. Ahí viene, viene, viene. Listo, 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 listo. ¿Sí te vio o no, güey? No quiere venir, güey. No, vámonos, güey. No, vámonos, güey. Última, 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 man. Dale, aquí estoy, güey. Ahí viene, güey. Dale, 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 dale. Correle, 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 . Se va a tirar, güey, se va a tirar. Sí, a huevo, güey. Pero me va a dejar aquí, güey. Mira, me aventó la salida, güey. ¡Ah, no! ¡Tiene cuadritos, güey! ¡Pélatela, güey! ¡Qué pendejo, güey! Te partimos para grabarla, güey. ¡Tiene cuadritos, güey! ¡Toma, como quieras salir, güey! ¡Punto! ¡Qué pendejo! ¡Gracias!